Hoy en el Parque de las Ciencias hemos hecho una pequeña recreación Una pequeña recreación del primer vuelo aéreo estático hace más de 200 años Nosotros somos los hermanos que en el siglo XVIII desarrollaron lo que es el globo aéreo estático Para ello utilizaron para su primer globo, en un globo de aproximadamente 600 metros cúbicos utilizaron lino y tafetán y con una gran cantidad de humo, paja húmeda y lana, consiguieron izar seis globos Todo fluido al ser calentado hace que disminuya su densidad y eso es lo que ocurre con el globo aéreo estático Las bombonas de propano van a calentar el aire que se encuentra dentro del globo y eso hace que al disminuir su densidad se genere un empuje vertical hacia arriba Cuando ese empuje vertical hacia arriba supera, es mayor que el propio peso del globo conseguimos que este ascienda hacia arriba Música 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 Música